Y del ejército afgano están dejando un saldo de muertos muy notable. Centenares de talibanes muertos y heridos. Se ha conseguido echar a esos talibanes de localidades que controlaban Celta de Kandahar. Durante los dos últimos días, cientos de afganos han abandonado sus hogares huyendo de sus enfrentamientos. En Argentina hoy se cumplen 100 días de enfrentamientos entre el sector agropecuario y el gobierno por los impuestos a las exportaciones de cereales. Ayer a 80.000 personas se dieron cita para apoyar a la presidenta. Sindicatos afines al gobierno compensaron con esta convocatoria la cacerolada de hace tres días en su contra. Murió un manifestante pero fue en un accidente al caerle una jarola. Y mientras, esa es...